Son las 8 y 30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Nuevas defensas aéreas para Ucrania. Ese fue el anuncio del presidente Joe Biden durante el discurso de inauguración de la reunión por los 75 años de la OTAN. El mandatario estadounidense detalló que junto con Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania al menos cuatro, varios sistemas de defensa, cuatro de ellos los llamados Patriot. En los próximos meses tenemos análisis. Los líderes del caucus demócrata de la Cámara de Representantes reiteraron su apoyo al presidente Joe Biden en su candidatura a las elecciones de noviembre. Esto al tiempo que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que el jefe de Estado servirá durante cuatro años más si es reelegido. Alrededor de una treintena de muertos dejó un bombardeo israelí contra una escuela en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Esto al tiempo que los tanques continúan avanzando en la ciudad de Gaza y han forzado a cientos de personas a desplazarse. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios con el numeral directo América F-24. Comenzamos en Estados Unidos, que anunció que nuevos sistemas de defensa aérea llegarán a Ucrania. Esa fue la promesa que hizo el presidente Joe Biden en la apertura de la nueva cumbre de la OTAN. Su país, Alemania y Rumanía enviarán los célebres sistemas Patriot y otras naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte enviarán sistemas diferentes como los Gepards. Esto dijo el presidente Biden. Hoy anunció la histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania e Italia proporcionarán a Ucrania equipos para otros cinco sistemas estratégicos de defensa antiaérea. En los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas de defensa aérea táctica adicionales. Vamos a analizar esta cumbre de la OTAN y sus objetivos respecto a Ucrania. Para ello conectamos con Manuel Superbiel, coronel retirado del ejército de Estados Unidos y experto en servicios estratégicos de gobierno. Bienvenido a France 24. ¿Qué tan relevante es para Ucrania esta nueva promesa que hacen los países de la OTAN de entregar más defensas antiaéreas en este momento? Bueno, sobre el tema, muchas gracias por la invitación. Sobre el tema de defensa aérea, los países de OTAN quieren encontrar una manera de proveerle a los ucranianos equipos y municiones y logística y apoyo de una manera consistente y a largo plazo. Hasta ahora, como ustedes saben, ha sido más o menos cuando se pida. Entonces, Zelensky viene, pide, los diferentes países de la OTAN contribuyen a algo. Esto es una manera de darle largo plazo confianza a Ucrania, porque esto es una guerra de desgaste y esto es para largo plazo. Así que esto es muy importante, no solamente la parte de la área de defensa, pero todos los demás armamentos, logística y municiones que se están prometiendo a los ucranianos por parte de los países de OTAN. Pero ya se había discutido un nuevo plan en Bruselas hace un mes que prometía un nuevo comando de la OTAN en Alemania, entrenar a militares ucranianos y apoyar a la fuerza pública de ese país en un desarrollo de largo aliento. ¿En qué se diferencia con la promesa que hace ahora Biden de más defensa aérea? Bueno, la promesa de Biden y otros países, no solamente Estados Unidos, de defensa aérea, eso es a un nivel, vamos a decir, operacional. Lo demás de crear un comando nuevo dentro de OTAN para ayudar a largo plazo a los ucranianos en términos de entrenamiento sobre el uso de estas nuevas armas, logística, comunicaciones, etcétera, eso es más al nivel estratégico. Así que la diferencia esencialmente es el nivel en cual se le está dando el apoyo. El área de defensa, eso es operacional, al nivel de la escuela y el entrenamiento, etcétera, eso es al nivel estratégico. Bueno, además de todos estos temas militares, ¿qué otros asuntos se van a discutir respecto a Ucrania en esta cumbre de la OTAN? Bueno, no sé cuántos van a divulgar o van a hablar sobre este tema al público, pero entre ellos, entre los líderes de los países de OTAN que van a participar, hay un tema que es el más importante de todos, lo que se van a enfocar. Y eso es, ¿qué hace OTAN si el presidente Biden pierde las elecciones y el señor Trump regresa a ser presidente? Porque como ya lo hemos visto, él ha tenido una relación un poco difícil con OTAN y ha amenazado salir de OTAN y cortar países, etcétera. Así que eso sinceramente es lo que más van a hablar, es que ¿qué plan de contingencia va a tener OTAN si fuera a ganar Trump? Pues señor Superbiela, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Y las expectativas no solo giran en torno a la cumbre. Se esperaba el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en medio del debate sobre su salud y si está en condiciones de ser el candidato de los demócratas para las presidenciales de noviembre. Hoy representantes del caucus, demócrata y congresistas, se reunieron a puerta cerrada y aunque no se conocieron los detalles, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo respaldar al mandatario. Pero la división no cesa y al menos nueve demócratas le piden a Biden que renuncie. Los detalles con William Gasso. Mientras Joe Biden participa en la cumbre de la OTAN, su estado de salud sigue en el centro de las preocupaciones. El presidente estadounidense rechazó los llamados de miembros de su partido a retirar su candidatura. En medio de crecientes temores sobre sus perspectivas en las elecciones presidenciales, líderes del caucus demócrata se reunieron a puerta cerrada en Washington para abordar la situación. Algunos de ellos respaldaron al actual mandatario. Joe Biden es nuestro candidato a la presidencia y estoy realmente preocupada por lo que va a pasar en noviembre. Y no quiero elegir un hombre que llama perdedores a los veteranos que mueren en servicio. Las dudas sobre la capacidad de Biden para dirigir el país surgieron de su criticada actuación en el debate presidencial del 27 de junio. Al día siguiente, el New York Times llamaba al presidente a retirar su candidatura. Una sugerencia seguida por otras similares en días siguientes emitidas por congresistas demócratas. Las preocupaciones fueron rechazadas por la Casa Blanca y el mismo Joe Biden. El lunes envió una carta a los congresistas demócratas en la que reafirmó su voluntad de seguir la carrera presidencial. Mientras la Casa Blanca repite cotidianamente que el presidente se encuentra en un buen estado de salud. Está preparado, tiene mucha energía, está listo para salir y quiere salir y seguir demostrando que todavía tiene trabajo por hacer. Tiene asuntos más importantes que tratar con el pueblo estadounidense y por eso quiere salir ahí afuera como siempre lo ha hecho. La portavoz también anunció que Biden recibió el apoyo de representantes electos afroamericanos e hispanos, así como de congresistas populares como Alexandra Ocasio-Cortez. Cambiamos de tema y vamos a la franja de Gaza, donde las autoridades médicas afirmaron que un ataque israelí sobre una escuela en Han Yunis dejó al menos 29 muertos. Esto al tiempo que el ejército de Israel confirmó que continúan sus incursiones en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Ampliamos los detalles a continuación. Una nueva masacre. Israel arremetió de nuevo en Gaza. Los colegios usados por los casatíes como un refugio fueron blanco del más reciente bombardeo en Han Yunis, que dejó decenas de muertos, entre ellos varios niños. Estábamos en las puertas de la escuela, salí a buscar cosas para mis hijos cuando se produjo el ataque. Una gran explosión, la gente volaba por todas partes y la gente estaba tirada, civiles que no estaban afiliados a Hamas, Fatah o cualquier otra facción. Los cadáveres se apilaron en el hospital Nasser. En las últimas horas, Israel intensificó sus ataques en el norte y sur del enclave y ordenaron evacuar varios distritos del este y el oeste. Estaba en la escuela con otros en la puerta de la escuela. Yo diría que fue un ataque, pero ellos están atacando a los niños. Israel solo tiene éxito matando a los niños y destruyendo edificios, pero no vence a la resistencia, ni podrá hacerlo. Israel afirma haber eliminado a más de 150 militantes de Hamas en la última semana. Los ataques ocurren en medio de esfuerzos para conseguir un alto el fuego y la liberación de rehenes, un pedido global que hasta ahora no es escuchado. La incursión por parte de Tel Aviv ha hecho que sea cuestionada su voluntad para alcanzar una tregua, por ejemplo, por parte del mismo líder de Hamas, quien ha dicho que los últimos ataques harán que las negociaciones vuelvan al punto de partida. La justicia de Rusia emitió una orden de arresto contra Yulia Navalnaya, la viuda del opositor Alexei Navalny, que murió en prisión en febrero pasado. Pero como Navalnaya está fuera del país, la orden se da en ausencia para que si regresa a suelo ruso, la capturen. La corte de Moscú afirma que ella pertenece a un grupo extremista. Yulia respondió en su cuenta de X, diciendo que el presidente Vladimir Putin es un asesino y un criminal de guerra. Vamos hasta Argentina porque este martes se informó sobre la detención de dos jugadores del equipo francés de rugby por una supuesta agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en la noche del sábado en la ciudad de Mendoza, donde el equipo se encontraba en medio de su gira por Sudamérica. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Kozoy. El sábado los jugadores habían participado del encuentro de su selección Francia contra la selección argentina en la ciudad de Mendoza. El lunes ya se encontraban en la ciudad de Buenos Aires dispuestos a viajar a Montevideo junto con su equipo para enfrentarse a la selección uruguaya en la ciudad de Buenos Aires. El lunes fueron, antes de viajar, aprendidos por las autoridades por una denuncia que fue erradicada en Mendoza contra ellos dos por abuso sexual. La denuncia fue de una mujer que dice que se conoció con ellos en un lugar bailable de Mendoza el sábado por la noche y que luego fueron juntos a un hotel donde ocurrió el presunto abuso. Los nombres de los jugadores fueron difundidos por Florian Grill, presidente de la Federación Francesa de Rugby. Son Oscar Chegou y Hugo Ogadou, dos jugadores de segunda y tercera línea de ese equipo. Según la información de la procuración de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, los jugadores estarían llegando entre el miércoles y el jueves a esa ciudad donde se espera que sean imputados porque la fiscal dice que tiene información por el testimonio de la presunta víctima y por el peritaje médico de que efectivamente puede haber indicios de que sea lo que haya sucedido. Todavía, por supuesto, resta que avance la investigación, que los jugadores lleguen a Mendoza y allí empezaremos a saber efectivamente qué fue lo ocurrido. Cerramos en Guayana Francesa desde donde despegó el Ariane 6, el cohete con el que Europa vuelve al espacio. En el vuelo inaugural se desarrollaron con éxito las fases de despegue y puesta en órbita, pero al final el artefacto sufrió una falla que hizo imposible que la parte superior del lanzador reentrara en la atmósfera para destruirse. Pese a ello, los responsables consideraron la misión como un éxito pues las pruebas fundamentales se llevaron a cabo sin problemas. Así llegamos al final de esta misión de Directo American France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros que ya llega Pedro Ruiz con toda la información de nuestra red de corresponsales. Feliz noche para todos. Soy Etel Bonet, su corresponsal para France 24 en español en el Líbano. Sigan conmigo todas las noticias del Líbano en nuestros noticieros y en la programación diaria. Etel Bonet, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.